Hola amantes de los chamanos y bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo de canal artesano iba a hacer un paroncillo en la mochila de cuero que ya sabéis que iba a ser este vídeo pero no os preocupéis porque lo voy a hacer para el siguiente, bueno ya estoy trabajando en él hace un montón de tiempo para hacer un breve vídeo porque el otro día por fin después de un montón de tiempo buscándolo conseguí encontrar alcohol, así que hoy os voy a enseñar a hacer nuestra propia receta de gel hidroalcohólico para podernos lavar las manos allí donde estemos y desinfectándolas bien, bueno esta época la pedimos que además bueno ya sabemos todos que escasean los supermercados de este tipo de productos además hay que tener en cuenta que esta receta es la receta que da la Organización Mundial de la Salud o sea que es una receta de los más fiables. Lo primero que vamos a hacer es poner un cacito de agua en la lumbre para que hierva y una vez empiece a hervir la vamos a dejar reposar hasta que se enfríe utilizando un recipiente para hacer la mezcla, en este caso un vaso voy a vaciar una botella entera de alcohol de 96 grados para desinfectar son 250 mililitros a continuación si tienes una jeringuilla o algo así para medir, genial y si no no te preocupes porque también os voy a dar las medidas en cucharadas vamos a empezar con el agua oxigenada, tenemos que poner 7 mililitros o una cucharada sopera me voy a ayudar de un recipiente y con la jeringuilla voy a rellenar 7 mililitros ahí está, 7 mililitros lo he dicho, si no tenéis una cucharada sopera y lo echamos a la mezcla limpiamos el recipiente y vamos a echar glicerina en este caso necesitamos 5 mililitros o algo más de media cucharada de glicerina, media cucharada sopera y lo añadimos a la mezcla bueno y ya por último el agua que como hemos dicho antes lo primero que hemos hecho ha sido hervirla y hemos dejado que se enfríe en este caso vamos a coger 30 mililitros o 3 cucharadas soperas no demasiado colmadas vamos a remover bien la mezcla es importante hacer esto rápido porque el alcohol se evapora y una vez lo tengamos ya bien mezclado vamos a ponerlo en botecitos y esto sería todo si no tenéis glicerina líquida que es un componente que no es habitual que tengamos en casa podéis utilizar cualquier tipo de gel que tenga glicerina líquida entre sus componentes y nada, ya tendríamos los botecitos listos para podernoslo llevar por ahí y poder desinfectarnos estemos donde estemos así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo